Buen día familias, buen día peques, espero que estén todos muy bien. Bueno, la propuesta de actividad para el día de hoy, lunes, es que busquen un lugar cómodo y tranquilo para ver y escuchar un hermoso cuento que se llama Monstruo Triste, Monstruo Feliz. Monstruo Triste, Monstruo Feliz El Monstruo Amarillo dice, abrir regalos de cumpleaños, jugar a la pelota, comer helado y bailar con mi amigo me hace feliz. Pruébate la máscara de Monstruo Amarillo, ¿qué te hace feliz? El Monstruo Rojo dice, que me molesta un bicho, que me salpiquen con agua, que se ríen de mí cuando caigo al suelo y que alguien tire mis juguetes me hace enojar. Ponte la máscara de Monstruo Rojo enojado, di, ¿qué te hace enojar? El Monstruo Rosa dice, hacer tarjetas para mis amigos, me será bebé monstruo, hornear panecillos con abuela monstruo y abrazar cachorritos inquietos me hace sentir cariñoso. Ponte la máscara de Monstruo Rosa, di, ¿qué te hace sentir cariñoso? El Monstruo Azul dice, ver a alguien partir, ver cómo se irrite mi monstruo de nieve, perder mi gran globo azul y que llueva el día del desfile, me pone triste. Finge que eres un monstruo azul triste, ¿alguna vez has estado triste también? El Monstruo Anaranjado dice, escuchar una terrible tormenta eléctrica, imaginar lo que se esconde debajo de mi cama, ver pequeños bichos escurridizos y que me persigan cosas gruñonas, me preocupa. ¿Puedes actuar como el Monstruo Anaranjado? ¿Qué te preocupa? El Monstruo Verde dice, gruñir, mostrar mis dientes blancos y afilados, agitar mis manos en el aire y decir, fuera, fuera. Y buuu, buuu, me hace dar miedo. Ponte esta máscara de Monstruo Verde, ¿puedes asustarme? ¿Puedo asustarte? El Monstruo Morado dice, estar cabeza abajo, hacer caras graciosas. Usar ropa de monstruo mayor y jugar por todas partes me hace sentir divertido. Finge que eres un monstruo morado, ¿qué tan divertido puede ser? Y colorín colorado, este hermoso cuento se ha terminado. Una vez que termines de ver y escuchar este hermoso cuento, te propongo que dibujes cómo te sentís hoy, qué color de monstruo te representa. Y mañana, cuando vengas al jardín, me traigas tu dibujo. Te mando muchos besos y espero que te guste mucho el cuento.